La jueza decidió que los investigadores puedan revisar de inmediato los documentos incautados a Michael Cohen, el abogado del presidente Donald Trump. Cohen había solicitado que le permitieran repasarlos antes de que lo vieran las autoridades. La jueza también decidió que Cohen a su vez pueda revisar copias de los documentos y materiales que los agentes del FBI se llevaron durante los registros a sus oficinas, su residencia y habitación del hotel hace más de una semana. Argumenta que algunos de ellos forman parte del privilegio entre abogado y sus clientes. Ambas partes expusieron sus argumentos hoy. Sentada entre la audiencia como mera espectadora se encontraba Stormy Daniels, la actriz porno quien sostiene haber tenido una relación extramarital con el presidente Donald Trump en el 2006. Por años el señor Cohen ha actuado como si estuviera por encima de la ley. Abiertamente se ha referido a sí mismo como el que arregla problemas. Ha jugado con reglas diferentes o tal vez deberíamos decir que sin reglas. Los abogados de Cohen sostienen que no hay precedentes en la cantidad de documentos extraídos y que el FBI se llevó a algunos que pertenecen a clientes de Cohen, entre ellos el recaudador republicano Elliot Briotti y el comentarista de Fox Shan Hannity, quien según trascendió en la corte, era el tercer cliente de Cohen cuyo nombre este no quería divulgar. La jueza le ordenó divulgarlo, Hannity negó que Cohen sea su abogado, aunque dijo que ha discutido asuntos legales con él. La fiscalía dice por su parte que se trató de 10 cajas de papeles y que el mayor número de documentos se encuentran en la memoria de las computadoras extraídas el viernes pasado de la oficina de Cohen. La jueza les dijo a ambas partes que no les quede la menor duda que recibirán copias de los documentos con la debida anticipación para ser analizados. La juez dijo además esta tarde que ha nombrado un magistrado especial que estará a cargo de la supervisión inmediata de este caso y que su rol principal es sobre todo asegurarse de que este proceso vaya bastante rápido. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Blanca Rosa Vilches, Univisión.